Frente a la terminal de Flecha Bus nos habían dicho que había malestar entre algunos vecinos por la forma en la cual se vienen realizando las obras una de esas obras que se vienen haciendo en la calle Pereta de la cual participan algunas cooperativas del barrio así que estuvimos con nuestras cámaras tomamos imágenes de cuando se estaba realizando el corte charlamos con César, que era uno de los impulsores de la protesta apareció La Chicho, otra de las vecinas al frente de una de las cooperativas se generó ahí un debate entre ellos y nosotros abrimos el micrófono para que nos cuenten qué pasó, qué piensan y a qué se debe esta situación Calle Perete, a metros del destacamento policial donde delegados reclaman por las mejoras del barrio ¿Por qué es el motivo del reclamo? Mirá, bueno, los trabajos que se están realizando tanto en la Villa 31 como en la Villa 31B pertenecen a empresas que fueron llamadas a licitación en un concurso no muy claro entonces las empresas están realizando un trabajo deficiente en cuanto a infraestructura o sea, pongamos el caso de que los vecinos tienen que acceder a los servicios elementales tanto cloacales como de agua y esos servicios están haciendo de una manera ineficiente entonces los vecinos estamos tratando de que la empresa realice esos trabajos de forma operativa y de muy buena manera y si la empresa no tiene el carácter o la suficiente interés para poder realizar esos trabajos que se reemplace la empresa porque las condiciones tanto de trabajo como las herramientas que poseen los obreros no son las suficientes Yo no estoy, yo estoy de acuerdo los reclamos de cada vecino pero ¿sabes lo que me molesta a mí? que hay chicos que están laburando que ustedes mismos saben que andan en la droga saben que andan en el choreo y lo queremos rescatar por eso le están dando las empresas laburo a cada pibe de nuestro barrio yo pienso que yo me siento bien cuando yo veo un pibe, sea quien sea de quien sea, lo veo trabajando pero no me gusta la gente cuando viene y te corta una calle porque no le gusta la cara de Juan Pirulo lo está tramando desde el trabajo esperemos, yo sé que todos tenemos derecho a vivir un poco mejor yo por lo menos quiero vivir un poco mejor mis nietos, ustedes que van creciendo nosotros ya somos viejos les queremos dejar a ustedes toda esta responsabilidad ¿sí? porque ustedes se merecen el respeto se merecen todo para trabajar ¿sí? a eso voy yo perfecto, bueno muchas gracias gracias bueno ahí estaba la polémica entonces entre los vecinos algunos que piden más claridad más transparencia en la contratación en la información en cómo se realizan las obras y la molestia de otros que dicen bueno estamos trabajando queremos seguir trabajando bueno ahí está planteado el tema yo la verdad que lo insisto algo que vengo observando y lo vengo diciendo hace rato no puede ser que la calle esa esté así desde hace meses llena de tierra la verdad que es una falta de respeto a todos los vecinos inadmisible inadmisible una cosa así no pasa en ningún lugar de la ciudad salvo acá o en otra villa las villas pueden hacer pozos dejar las montañas de tierra muchachos en cara en el tema de la seguridad de la higiene de la zona mientras se hace la obra hay que garantizar eso también en la zona de la nube que es la zona que es la zona muy buena ¡Gracias!